Para determinar por extensión un conjunto, en este caso el conjunto formado por los elementos 9x más 1 que pertenece a los naturales, tal que se cumple toda esta condición, siempre se debe comenzar por esta condición. ¿Cómo se lee? Acá se lee x es más grande o igual que 5, igual porque está una rayita abajo. Y x es menor o igual que 11, o sea puede llegar hasta el 11. Además x pertenece a los naturales, o sea x puede tomar estos valores. Así que de acá vamos a buscar esos x, a ver, ¿quiénes cumplen con ser más grandes o iguales que 5? Como dice acá iguales puede ser el mismo 5, ahora más grandes que 5, o sea el 6, el 7, el 8, ¿hasta dónde vamos a copiar? Acá dice hasta el 11, porque acá abajito dice igual, puede ser 11 también, así que 11. El 12 ya no porque dice máximo hasta el 11, menor o igual. Ahora sí con esto ya podemos hallar el conjunto por extensión c. Vamos a reemplazar por acá, justo por aquí, donde está el x. El primer valor de x es 5, 9 por 5, 45, y más 1, 46. Le toca al siguiente, al 6. 9 por 6, 54, y más 1, 55. Le toca al 7. 9 por 7, 63, y más 1, 64. Le toca al 8. 9 por 8, 72, y más 1, 73. Ya está. Ahora, ¿a quién le toca? Al 9. 9 por 9, 81, y más 1, 82. Ahora le toca al 10. Sería 9 por 10, 90, y más 1, 91. Ahora finalmente al 11. 9 por 11, 99, y más 1, 100. Como ya no hay más números para probar acá, para reemplazar, ahí termina y cerramos la llave. Y listo, este sería el conjunto por extensión. No olvides comentarme lo primero que se te venga a la mente, lo que sea, cualquier cosa.